de que ya no saben lo que es música y lo que no porque han crecido escuchando algo que es lo que se les ha acostumbrado a su oído Sí, pues es lo mismo de antes, la sociedad esto, la música y la cultura son un reflejo de la sociedad y como no sabemos lo que es democracia, por ejemplo porque no lo sabemos, tú le preguntas a cualquiera ¿qué es democracia? y no lo sabemos porque no la tenemos, porque nos han dicho que es una cosa farsa lo que nos han dicho es mentira porque la música igual, tío, este es un genio ahora sale cualquiera y yo qué sé, es el nuevo Paco de Lucía, o el nuevo lo que sea, lo que tú quieras porque lo dice quién entonces pues es la sociedad macho, la que está enferma de muerte y claro, la música no se va a ver afectada claro, porque todo lo que va a salir va a ser por una contradicción constante mientras tenemos que ser los más feministas del mundo estamos promoviendo mensajes en canciones que son denigrantes para la mujer y probablemente la misma persona, la misma tía que escucha esas canciones que está luego echando una bronca por feminista entonces, ¿dónde está aquí? es que es que, tío, el nivel está muy bajito el nivel en general ¿no? pero una vez más, la música pues es una víctima más que laura de la mujer es que no se va a tener en cuenta entonces, ¿qué pasa? que la música pues es una víctima más